Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes amigos de YouTube? Les saluda su amiga Noemí Cepeda de Nesahualcóyos, Estado de México. Les traigo el día de hoy la transformación del punto cojoca que habíamos realizado la clase pasada. Bueno, recuerden que nosotros tenemos una muestra en la que tenemos flores por un lado y acoginado el otro. Bueno, pues entonces en esta ocasión vamos a necesitar lo que es este lado, el lado del acoginado. Nosotros para poder transformar este punto tenemos que ver que esté bien elaborado el punto de flor. Ahora, recuerden que son cuatro pétalos por cada flor y que a la hora de ir tomando nuestros pétalos hay que tomar dos y dos. Bueno, comenzamos. Pues vamos a comenzar por aquí por la orilla. Sacamos, vean, estamos sacando los diamantitos, de los diamantitos y el cuadradito. Entonces, tomamos esta, estas, estas, estas. A ver, no sé si se alcancen a notar. Hasta sale otra pieza, miren. Sale como un cuadradito también. Exactamente, este es el que vamos a tomar. Bueno, este vamos a hacer exactamente lo que hicimos por la parte de atrás. Vamos a tomar dos y dos. Ay, perdón, se movió la cámara. No sé si se alcancen a ver. Trato de hacerlo a modo de que ustedes vean. Bueno, ya tomamos dos. Y aquí vamos a tomar los otros dos pétalos. Vamos a hacer también aquí una flor. Esta flor es la que sale por la parte de atrás. No solamente estamos uniendo. A ver, aquí este hilito se va para atrás. Ok, ok, vamos a unir estas. Solamente estamos haciendo la puntada de seguridad. Perfecto. Ok, nosotros ya tenemos aquí otro tipo de florecita. Y ya no es la misma que estaba del otro lado. Mientras seguimos, podemos hacer lo mismo en el siguiente cuadro. Son flores vecinas. Bueno, ok, vamos a tomar nuevamente los centros. Igual hacemos lo mismo con los otros extremos. Estamos tomando los centros. Si se dan cuenta, tengo hilo exactamente del mismo color debido a que tomé los hilos de un retacito que me había sobrado. De ahí estoy tomando yo mis hilos. Si ustedes encuentran hilo al tono de la tela, perfecto. Ok, aquí tenemos otra florecita. Ok, aquí tenemos otra florecita. Oye. pues continuamos con la siguiente flor sacamos nuestros pétalos que teníamos por la parte de frente y los estamos sacando por aquí por la parte de atrás si se dan cuenta salen unos cuadraditos este cuadradito a la hora de que lo vamos a tomar vamos a tomarlo por la parte del centro tomamos el centro hacemos una o dos puntadas de seguridad yo le hago doble ustedes los que deseen siempre y cuando no se vea tosco verdad para que les quede muy bonito otra vez tomamos los centros no tomamos tantito de aquí para que se vea más o menos parejito ok seguimos perdón no sé si se alcanza a apreciar tratamos de que se alcance a apreciar todo solo atravesamos si se dan cuenta es otro tipo de flor y nos está quedando me están quedando otro tipo de figurita nosotros aquí en las orillitas vamos a tratar de que empaten estas estas puntitas para que se vea bonito se empatan estas puntitas y se le mete este costura se le pasa recta o con un hilván con su mismo hilo y su agujo bueno este seguimos con esta para mostrarles la parte de atrás para que vean qué tipo de figura es la que tiene que quedar en la parte de atrás sacamos los pétalitos esta es una flor esta es una flor transformable este punto se llama fufuca ya lo habíamos visto en la clase pasada y como ven estamos haciendo distinto tipo de de flor con el mismo punto esto quiere decir que por ejemplo cuando ustedes estén haciendo sus labores ya sea un cojín una colcha cubre cama una sabanita un edredón algo para para su bebé para el niño en casa o un regalo que tengan que hacer van a saber que ustedes tendrán un trabajo único bello y hermoso que nadie más va a tener eso es qué alegría perfecto salieron aquí cuatro flores distintas Si se nota Nosotros ya hicimos Esas cuatro florecitas Estas son Son distintas A las de la parte de atrás Miren como quedan Quedan unos cuadritos A ver, volteamos bien esto Para que vean Salen unos cuadritos Y para que quede acoginadito O que quede un poquito más plano Todo depende de su gusto Si van a querer acoginadito Aquí le metemos una Bolita de fibra De relleno para almohada Un trocito de esponja Chiquitito O simplemente Ay, perdón Pero no tomamos con Vamos a hacerle un nudito Descocimos la parte de atrás Y ya no Ya no le habíamos hecho Un nudo Bueno, nosotros estamos tomando La punta de los pétalos Y cerramos este Estamos hablando De cuando ya hicimos Cuatro pétalos Esto es para que quede Nuestra labor más firme Volteamos nuestra labor Para que vean Cómo va quedando Y quedó realzadito Si Para si ustedes lo quieren Más acoginadito Les digo que le pueden poner Algún relleno No importa Les digo que puede ser Relleno de almohada O este Esponjita Algo que sea Factible Para ustedes Y que les quede Muy bonito Bello y hermoso Bueno A ver Déjenme les acerco Pues seguimos Cerrando las Las esquinitas Con los pétalos Y esto es para Igual para dar Un mejor terminado Tomamos solamente Las orillitas De todo Todo el contorno Solamente Las orillas Aquí estamos Vamos bien Solamente Las orillas Miren Ahorita Vamos a ver En la parte De aquí Atrás Ahorita Aquí en la parte De atrás Vamos a Vamos a ver Cómo van Quedando Miren Las orillitas Que estamos Tomando Todo lo De los Petalitos Es para Para que se Vaya dando Este tipo De De terminado Si Y miren Sin Sin tomarlos Como están Entonces hay que Ir cerrando Aquí Está el otro Cuadradito Entonces hay que Ir cerrando También estos Petalitos Si Ok Ven Hacemos esto Cuando no No hacemos Nudito Como Ahorita Cortamos El exceso Y nuevamente Apenas Las orillitas De De La unión De De estos Pétalos Para que Quede Bien bonito Bello Y hermoso Les recomiendo No meter Plancha Ya que Este Terminado La labor Lo que Ustedes Vayan a Realizar Les digo Si van a Hacer un Cojín Un camino De mesa Un mantel Una Una cenefa De una cortina No le metan Este Plancha Si van a Meter plancha Que sea Antes Si A ver Miren Vean Como Se va Viendo El cambio Entonces Aquí Sigue Estando El acolchado Normal Que va Con Punto Fofoca Y Aquí Está Otro Tipo De Flor Para Adorno Espero Les haya Gustado Si Desean Otro Tema A Tratar Ustedes Pidan Y Con Gusto Les Atender En el Siguiente Video Vamos A Ver Cómo Realizar Moños Espero Les Guste Su Siguiente Tee Tema 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 Llegas Tema ¡Gracias!